El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, arrancó el Programa Anual de Capacitación 2014, dirigido a emprendedores y empresarios oaxaqueños a fin de desarrollar competencias gerenciales, administrativas, financieras, tecnológicas, de innovación y de servicios que contribuyan al mejoramiento de los objetivos de una empresa. Lo anterior en la conferencia Liderazgo y Competitividad, impartida por Jaime Castellanos del Campo, Secretario de Desarrollo Económico del Municipio Capitalino, en donde se abordaron casos de vida para ejemplificar los inicios de empresas exitosas, cómo desarrollar una idea para aterrizarla en proyectos productivos o empresas competitivas, rentables y socialmente responsables con el entorno. Destacó la importancia de la profesionalización y capacitación de las personas que integran una micro, pequeña y mediana empresa, pues al final de cuentas serán las que competirán con los grandes consorcios. Trabajan como una empresa. Y por favor, si vamos a ser un poquito más agresivos, háganle un plan que una vez al año ese grupo de salud se vaya a las zonas donde no ha podido impactar el gobierno. Implemente programas de salud. Porque hoy no hay un plan suficiente en el sector productivo. Es una realidad. Ahí es una empresa civil o sustitución necesaria. Es un trabajo de todos los grandes grandes grandes. De gobierno, de la universidad privada, de los estudiantes, de la sociedad mundial. Aquí no hay responsabilidades únicas. No hay un momento de capacitación porque el gobierno no me capacita, porque yo puedo tomar un libro y hacerlo. Sí, sí me doy dinero. Es una responsabilidad en conjunto. Este programa de capacitación continuará con su ciclo de conferencias del 23 al 31 de enero con temas diversos desde un curso básico de protección civil, cómo expedir recibos de nómina en formato CFDI, cómo reclutar al personal en las empresas, la facturación digital, entre otros. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión, Celestino Chacón.